Al llegar, seguía con sus sueños y sabía que esta asaña no podía hacerse solo. Decidió formar el regimiento de granaderos a caballo. Más tarde, se casó para formar una familia con una porteña y esa mala de veros. Dale la mano. Cazó con ella. Vamos. Venga la casada. ¿El cura? ¿Dónde está el cura? Debe cuidar mañana. No, 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 no. La casada es un rato. A ver, vení, vení. Ponemos a 10 años y vamos a poner los anillos. Tomamos calentro. Muy bien, se autocasa. se lo dio en el cachete se lo dio en el cachete no llegaba bien al cachete se lo dio en el cachete